Consejo de la Organización Mundial de la Salud Si no haces caso, allá tú Quédate en casa, oh eh Quédate en casa, dale quédate Quédate en casa, no sacas muchacha Hay un virus afuera y el mundo está en candela Ahí está el coronavirus, mira italiano y chino Si no tomas medidas estamos bien jodidos Quédate en casa, es por tu bien Ese coronavirus no te meta en lío Quédate en casa, pórtate bien Ese coronavirus no te meta en lío Esto no es pa' fuego, pa'l mundo entero Cuida a la abuela, cuida al abuelo Si nos unimos, venceremos Somos humanos, demos la mano No importa el político que sigas tú El planeta necesita de tu actitud Ahora es el momento de actuar Eso coronavirus, te vamos para allá Quédate en casa, no salgas muchacha Hay un virus afuera y el mundo está en candela Ahí está el coronavirus, mira italiano y chino Si no tomas medidas estamos bien jodidos Quédate en casa, es por tu bien Ese coronavirus no te meta en lío Quédate en casa, pórtate bien Ese coronavirus no te meta en lío Todos mis respetos son valientes profesionales Que están currando como animales Para ver si el pueblo de estas sales Tú sí que vales Es el momento de decir hermano Que el mundo entero seamos paisanos Es el momento de dejar rencor, envidia y ser familia Quédate en casa, no salgas muchacha Hay un virus afuera y el mundo está en candela Ahí está el coronavirus, mira italiano y chino Si no tomas medidas estamos bien jodidos Quédate en casa, es por tu bien Ese coronavirus no te meta en lío Quédate en casa, pórtate bien Ese coronavirus no te meta en lío No me salgas pa' la calle En la noticia está el detalle Cuídate, no nos falles Porque la cosa está bien mala O tú no has visto el panorama Oh my god, oye cuidadito Ese virus no falla Quédate en casa, es por tu bien El coronavirus no te meta en lío Quédate en casa, pórtate bien El coronavirus no te meta en lío Hay una más familia, quédate en casa ¿Verdad? Oye no lo veo ¿Oye que la noticia sin